La política extraterritorial de Estados Unidos, con su boicot ensañado a nuestra economía durante la administración Trump, hace difícil que los procesos productivos de mantenimiento y comerciales de la fábrica de níquel comandante Pedro Sotoalba se desarrollen con normalidad. Por poner un ejemplo, en el 2019 la empresa en julio tenía más de 700 toneladas de níquel más cobalto por encima de su plan de producción. Y debido al bloqueo, los barcos de combustibles no pudieron alcanzar puertos cubanos, lo que provocó que se adoptaran medidas excepcionales en la capacidad de producción, limitando la minería, el escombreo y la capacidad de producción de H2S. Esto provocó una afectación en la capacidad de la planta de la exiliación y sulfuro. Y a pesar de iniciar un proceso de recuperación en el último trimestre, nos quedamos ese año con 170 toneladas por debajo del plan por esta causa. Otra afectación es la retirada del mercado de fabricantes de partes y piezas claves para el proceso productivo. También el tener que trabajar con inventarios mínimos de insumos, fundamentalmente como el diésel y el fiuloy. La pérdida en los últimos dos años de proveedores habituales de insumos y recursos para los mantenimientos se ha hecho más notable y perjudicial. Los ejemplos abundan. En la planta termoeléctrica, cuyos equipos datan de la construcción de la fábrica por la compañía norteamericana Movaco hace más de 60 años, asegurar un proceso como el soplado de las calderas y la eficiencia de la generación solo se ha logrado con soluciones de innovadores ante la imposibilidad de adquirir los dispositivos que requieren las maquinarias. Son equipos que todas las piezas tenían que comprarse en el exterior, en la parte que estaba bloqueada. Nos vimos con reiteradas averías en estos equipos, no teníamos piezas de repuesto y nos vimos a la tarea de, con los recursos que teníamos acá, innovarlo, ponerle unos chuchos para ponerlo en funcionamiento y lo logramos. La innovación consistió en cambiar ese modelo de chuchos, por uno más eficiente, más robusto, que se afecta menos con el ambiente, con otario. Se llevó a prueba y fue muy eficiente. En la moderna planta de ácido sulfúrico inaugurada hace cinco años, que suple de ese insumo a la fábrica y otras entidades del país, bombas y otros equipos del proceso o sus partes tienen que ser modificadas por ingenieros y técnicos de la empresa durante los mantenimientos, pues la compra de lo necesario en el mercado internacional está vedado a nuestra industria. Los proveedores que nos los concedían ya no lo pueden hacer porque Estados Unidos se los impide. Entonces es aquí que nosotros hemos tenido que decidir rediseñar los elementos componentes de estos equipos para ponerlos a funcionar. 90, 95% e incluso hasta un 98% de sus capacidades. Millonarias son las afectaciones, sobre todo de ingresos líquidos, de los que Cuba no puede disponer, porque se pierden en las peripecias para sortear la persecución económica del obcecado vecino, intentando limitar la capacidad de nuestro pueblo de resistir y aún de crecer y desarrollarnos. La buena noticia es que el bloqueo, que no logra matarnos, nos obliga a ser cada día más fuertes. Desde Moa Holguín, Daniel Leiva y Juliés Carmandés García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.